Hola, mis amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Pavón. Bienvenidos a este nuevo video y en esta oportunidad realmente les quiero hablar de la importancia de luchar por el estatus diamante. Básicamente, vas a ganar muy bien y eso te va a asegurar que puedas volver a soñar. Y quiero enfocarme un poquito en eso porque a veces nosotros hacemos negocios donde, pues, al parecer todo parece muy fácil. No tenemos que dar mucho esfuerzo, pero, pues, soñamos, soñamos, pero llega un momento en el cual ya dejamos de soñar porque pasan los años y vemos que, pues, hay una esperanza de que sí lo vamos a lograr porque sentimos, nos hemos hackeado la mente de que es fácil, pero no hay el más mínimo esfuerzo. Es importante que los negocios, cuando a ti te digan, es que con poquito, es que casi con nada, es que con lo mínimo, es que no haga nada, ahí huya porque chévere y todo, pero usted simplemente lo van a, es engrandecer de lo fácil que es, pero no va a pasar absolutamente nada. O sea, yo me doy cuenta porque ahorita en APLGO ya soy top productor, gané también el premio al reclutador número uno de América Latina y estoy muy contento por todos los esfuerzos, por todas las cosas que hemos logrado, no solamente yo, sino en equipo. Y eso me, me, me motiva, me emociona mucho porque básicamente cada vez hay que ir más, la compañía te exige, pero así mismo te da muchas cosas maravillosas, o sea, la compañía exige que la compra, la compañía exige que tengas una estructurados estrellas, varias cositas importantes, pero eso, eso lo que hace es que realmente tú generes ingresos, que realmente tú puedas soñar con esa casa que tanto has anhelado, ese carro, esa vacación, o sea, ese estilo de vida que tú quieres, o sea, ese estilo de vida que tú quieres, lo puedes lograr con APLGO sobradísimo, sobradísimo, pero entonces que se requiere, acción masiva. A mí no me asusta que lleguen muchísimas otras compañías, pero yo estoy convencido del plan de compensación que ahorita tenemos en este momento con APLGO, tenemos un plan de compensación brutal. Un plan que realmente me emociona, o sea, hay gente que lleva en otras compañías, no se ha ganado lo que ya nosotros y muchos de los líderes están ganando en esta compañía, y es un plan tremendo. Muchas personas dirán, ay, es que APLGO solamente tiene esos drops, tiene esas perlitas saludables, con eso tenemos un negocio millonario. No necesitamos tener 10 mil productos, 20 mil productos, que con eso ya abarcamos todo, 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 con esas perlas, 15 fórmulas que tenemos, abarcamos absolutamente todo. O sea, créanme, que a donde yo volteé, tengo una perlita saludable para alguien. O sea, es muy sencillo entrarle a las personas con este producto que es tan maravilloso, y tenemos muchos testimonios. La importancia del estatus diamante, básicamente lo que va a hacer es que tú con el mismo esfuerzo ganes mucho más. Y yo les voy a poner un ejemplo, voy a poner aquí la pizarrita, y es que acá, cuando tú no tienes un estatus diamante que estás tú acá, entonces tú digamos que tienes estatus promotor, entonces bueno, te ganas el bono directo, todo normal, tú un bono de igualación, cuando vas alcanzando los rangos, pero en estatus diamante, vamos a poner estatus diamante, en estatus diamante tienes muchas cosas maravillosas. La primera, te ganas por un binario que aquí, normalmente tú empiezas desde el 10%, en el más básico de promotor, y ahí vas subiendo. En diamante ya de entrada, ya no es el 10%, sino en el binario, voy a colocar aquí binario, es igual al 30%. Eso, ahí hay muy buen dinero. ¿Listo? En los bonos de igualación, ¿cuál es el bono de igualación de todos tus directos? Aunque recuerden que esto es un binario, pero yo les voy a poner aquí como una estructura como si se viera así. Todos son directos tuyos, tú vas colocando tus directos. Y tú cuando vas alcanzando los rangos, digamos el primer rango gerente y eso vas alcanzando, tú vas teniendo un 20% de las ganancias de estas personas. Esta persona, digamos, ganó la semana 10.000 dólares, tú te ganas 2.000, el 20%, ¿sí? Y así sucesivamente, de este ganó 500, 1.000, 3.000, etc. Tú te vas ganando el 20% en todos tus directos. En el diamante, en el bono de igualación, bono de igualación, tú te vas a ganar no solamente por ellos, sino por todos los directos, los directos de ellos, el directo del directo, el directo de este directo, el directo de este directo, hasta cinco generaciones, te vas a ganar bono de igualación, que va desde el 20%, 10%, 5% y los tres últimos en 5%. Es muy buen dinero. Entonces, ganas de una vez por los seis niveles en igualación. Digo, cinco niveles, ¿qué pena? Cinco niveles en igualación. ¿Listo? Entonces, una de las cosas maravillosas del estatus diamante. ¿Listo? Otra de las cosas maravillosas que tiene el estatus diamante, básicamente aquí yo te estoy mostrando que con el mismo esfuerzo tú estás ganando tres, cuatro veces más, hasta más. ¿Listo? Otra de las cosas que tiene es que en el bono unilevel, el bono unilevel es básicamente las recompras de las personas. Entonces, compra tu primera línea, la segunda, tercera, todo lo que son directos tuyos que van comprando y los directos de sus directos, tú haces recompras, tú te vas ganando desde un 5% hasta un 10%. Normalmente tienes que ir avanzando en rangos. En el estatus diamante, todas esas generaciones, hasta la sexta generación, hasta la sexta, tú te vas a ganar el 10% de todas esas recompras. Entonces, eso se llama bono unilevel. El bono unilevel, el bono unilevel es algo maravilloso. Ese bono unilevel, pues, porque te vas a ganar por seis generaciones. Perdón que esto esté quieto, pero me malo. Generaciones, ¿listo? Te vas a ganar el 10%. Esto, aquí ya hay mucho dinero de por sí. Aquí ya hay muy buen dinero. Y otra cosa que es la perlita, esto sí ya, pues, obviamente no va con el estatus diamante, pero te quiero mostrar esto, porque es que esto es una belleza. Y te lo voy a mostrar así rápidamente, rápida, rápida, rápidamente. Te lo voy a mostrar, te lo voy a enseñar aquí lo que sucede. Y es que acá tienes algo que es muy bueno. Y es que si tú te mantienes activo en la compañía y te mantienes una estructura, dos estrellas, o sea, mínimos directos. Tú has traído varios directos, varios directos. Traes directos tuyos en las dos líneas, directos. No el derrame, directos tuyos. Que ellos estén consumiendo. Si mínimo tienes, cumples con esta estructura. Que mínimo dos, no importa que haya sido uno este vez, otro el otro. No, que sean directos tuyos que estén consumiendo. Y tú, como estás ganando todos los meses, la compañía va a sacar un promedio de todos los meses, de 12 meses que tú has ganado. Y te va a dar un promedio de tus ganancias. Te lo va a dar en un bono estilo de vida. Y ese bono estilo de vida puede superar los 3 mil dólares. Cuando ya has pasado un año que te has mantenido activo siempre, la compañía te va a dar un bono estilo de vida ya. Mes a mes, mes a mes, mes a mes. Que puede llegar hasta los 3 mil dólares. ¿Cómo te quedó el ojo, mis queridos amigos? Es que es brutal. Con esta compañía se puede volver a soñar. Es que se gana muy bien. Se gana muy bien. No se necesita ganar la lotería, realmente. Porque ya está ahí. Se necesita construir el ingreso. Se necesita construirlo con fe. Así que mi invitación es a que consigue rápidamente tu estatus diamante y con el mismo esfuerzo vas a ganar 3, 4, hasta 5 veces más. Cuídate mucho. Saludes, compárteles esto a todo tu equipo. Con qué estoy diciendo.